La cerca de piedra de José María Cumbreño Mi abuelo puso una piedra sobre la piedra que había puesto su padre. Mi padre puso una piedra sobre la piedra que había puesto mi abuelo. Límite. Linde. Yo tengo una piedra en la mano. Este poema de José María Cumbreño, La cerca de piedra, lo he tomado del toro de barro de Carlos Morales del Cosa. Gracias a ambos. De fondo suena Wagner. En Hauser, Obertura. En Hauser, Obertura. En Hauser, Obertura. En Hauser, Obertura.